En la mesa de clausura de la quinta jornada de autismo y sanidad, quiero dar en primer lugar paso y la palabra, bueno, en primer lugar yo quiero también como director de la federación agradecer la presencia de estas cuatro personas hoy aquí, la presidenta que todos conocéis, Manuel S. Enrique, también el doctor don Celso Arango, jefe del servicio de psiquiatría del niño y el adolescente y también director científico de CiberSAM. Tenemos también con nosotros a don Ricardo Herranz, que es el director gerente del hospital en el que estamos, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y, por último, al excelentísimo señor don Javier Rodríguez, que es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y doy la palabra en primer lugar al doctor don Celso Arango, que, como he dicho, es jefe de servicio de psiquiatría del niño y del adolescente, del departamento de psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y director científico del CiberSAM. Adelante, doctor Arango. Pues muchísimas gracias, Cristian. Señor consejero, señor gerente, presidenta de la Federación Autismo Madrid, para mí es un verdadero placer estar aquí para clausurar estas quintas jornadas de autismo y sanidad y hacerlo por quinto año consecutivo y hacerlo no solo en nombre de las personas que configuran ese equipo de profesionales que está detrás de Amitea, la doctora Mara Parellada, su coordinadora, las doctoras María Luisa Dorado, Chloe Llorente y Carmen Moreno, el psicólogo Leticia Boada y el enfermero que todos ustedes han podido escuchar hoy, José Romo, sino en nombre de todos los profesionales de esta casa que están realmente detrás de Amitea, porque estos nombres que he dado yo son la cabeza visible o la puerta de entrada que hace que cuando ustedes traen a sus familiares con trastornos del espectro autista, estos profesionales hagan una indicación sobre si estos pacientes deben ser atendidos o no atendidos en distintos recursos asistenciales del hospital. Por tanto, es todo el hospital, son todos los servicios del hospital los que están implicados en este programa y para ellos también el agradecimiento y para ellos voy a hablar en nombre de todos ellos. Y muy brevemente, quería decirles que ahora que está tan en boga esto de la calidad y de la calidad integral, algo de lo que nuestro gerente es un auténtico experto y tiene una amplísima experiencia con programas muy complicados, de FQM, etcétera, etcétera, realmente el tema de la calidad yo lo simplifico mucho y digo, detectamos una necesidad no cubierta. Buscamos las posibles soluciones para hacer mejoras sobre esa necesidad no cubierta o esa área de mejora. Pasa el tiempo, medimos si lo que hemos hecho sirve o no sirve, es eficiente, es eficiente, es coste eficiente o no es coste eficiente, volvemos a detectar otras áreas de mejoras, volvemos a poner otra serie de mecanismos o herramientas para mejorarla y volvemos a medir con el tiempo y así vamos cerrando círculos viciosos. Yo creo que eso muy simplemente es lo que se ha hecho con este programa MITEA. Ustedes, las familias, la Federación Autismo Madrid ha detectado una necesidad no cubierta. Es que nos guste o no nos guste y eso nos pasa a todos. El medio hospitalario es muchas veces un medio hostil. Y lo es más para aquellas personas que tienen algunas dificultades añadidas y lo es más para aquellas personas que muchas veces no perciben que van a un sitio donde les van a ayudar con aquellas dolencias o con aquellas patologías que tienen. Encuentran a los profesionales, los profesionales diseñan un programa que puede solventar en parte esas dificultades que ustedes tienen, se involucra un hospital, las autoridades sanitarias son sensibles y facilitan todo lo que es el desarrollo del programa. El programa se mide con parámetros y, como lo han podido escuchar hoy, objetivos, no solo en cuanto a la calidad de la asistencia otorgada, sino a la percepción subjetiva que tienen las personas que son aquí atendidas. Y se compara con otras dos ciudades, en concreto con Sevilla y con Oviedo, y se ve que la calidad de la asistencia que se da en este hospital a esas personas con trastornos del espectro de autismo y a sus familias es mejor. Y no solo es mejor, sino que además produce un ahorro en el costo de la asistencia con menores medicamentos, menores dosis de medicamento, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estamos en ese círculo de calidad tan sencillo, pero yo creo que el programa Mitea es una buena expresión del mismo. Han podido ustedes escuchar que se está haciendo muchísima actividad. Estamos probablemente ya cerca de ese punto de saturación. Más de 10.000 personas atendidas en estos últimos cuatro años. Para que se haga una idea, en este último año, estamos en el mes de junio, se han atendido ya 1.200 personas en el programa Mitea. Y somos conscientes de que, desde luego, tenemos muchas áreas de mejora y todavía mucho camino por recorrer. O sea, que cuenten ustedes con nosotros, porque seguro que lo conseguiremos o no lo conseguiremos, pero ahí estaremos para escuchar sus demandas. Seguimos y sabemos que tenemos alguna asignatura pendiente. Lo ha dicho también hoy Carmen Muela. La asignatura pendiente de la detección precoz. Estamos tardando en esta Comunidad de Madrid menos que en otras, pero aún así el tiempo de retraso en la detección o el diagnóstico de autismo está por encima de los dos años. Y todos sabemos que no es lo mismo iniciar un tratamiento con cuatro años que hacerlo con seis. No es lo mismo iniciar un tratamiento con dos años que hacerlo con cuatro. Porque esa ventana en el desarrollo del cerebro a tan corta edad es fundamental. Seguiremos luchando por conseguir una buena detección, un buen diagnóstico diferencial y una buena intervención precoz en esos niños que debutan por primera vez con un trastorno del espectro autista. Y, de hecho, estamos empezando ya a trabajar con la Dirección General de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad. Simplemente agradecer, agradecer a las autoridades sanitarias, agradecer a la Federación Autismo por la confianza que siempre han depositado en nosotros, agradecer a nuestro gerente por estar siempre apoyando, cada vez que vamos con una idea de cómo podemos mejorar el programa o con recursos asistenciales o personales, ser siempre tan sensible, dadas las circunstancias actuales, a nuestras necesidades. Y, sobre todo, agradecerles a todos ustedes. Porque son ustedes los que consiguen, no solo algo que probablemente sea más sencillo, que es que salgamos de nuestras casas y vengamos aquí a trabajar absolutamente motivados y a gusto con el trabajo que hacemos, sino que después de estar aquí ocho, nueve o diez horas, volvamos a casa mucho más contentos de lo que salimos y eso es lo que debemos a que son ustedes un colectivo del que, podríamos hablar de muchos otros colectivos, pero son ustedes un colectivo especialmente agradecido y eso nos ayuda a todos los trabajadores de este servicio a seguir trabajando por ustedes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos